Señoras y señores, es un gozo saludable seguir esta transmisión de Sancho, informa que esta transmisión es a otro nivel, estamos desde Don Poyón y hoy pues les traemos a ustedes nada más y nada menos que una información que les va a caer, pero ay Dios, para taco de ojo, miren nada más como anillo al dedo, tenemos ahora para mostrarle al público, recordemos que Don Poyón tiene ahora estos tres deliciosos sabores a la parrilla, ¿verdad? Chimichurri, barbacoa y el pollo simple a la parrilla. Exactamente, muy buenos. Buenas tardes. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes aquí en la mano? Miren nada más. Fíjense que aquí cargo ahorita el combo de diez piezas, que cuesta ciento cinco, y nosotros pues tenemos también el combo de doce piezas, que le está costando ciento treinta, y ahí al gusto de nuestros clientes, si lo desean de un solo sabor, pues se los podemos hacer en dos partes. Por ejemplo, si es el de doce piezas, le podemos dar seis de chimichurri y seis de barbacoa. Ay, qué rico. Para que estén bien contentos, si en casa uno no come chimichurri y otro come barbacoa, les damos el gusto que ellos desean, y con mucho gusto, y aquí están las papitas fritas, que lo acompañan. O sea, que acompañado de papitas todavía. Sí, se les pone las papitas fritas y también lleva incluido cuatro gaseosas. Cada combo lleva cuatro gaseosas, cuatro porciones de papas fritas, y le lleva su salsita chimichurri, o ya sea de barbacoa, y su chilita jalapeño. Ahora, o sea que, y usted, ¿qué está esperando para, perdón, y usted qué está esperando para disfrutar de esta promoción de Don Pollón? Ahora usted tiene la oportunidad de disfrutar de este delicioso sabor. A ver, los sabores, los sabores para que el público nos oiga. Tenemos el de chimichurri y el de barbacoa, y si no desean con ningún sabor, lo podemos dar solo. Solo a la parrilla. Pero el solo a la parrilla es, oh, es a la parrilla. También está muy bueno. Está muy bueno, ¿verdad? Está muy buena, exactamente. Ahora, platiquemos un poquito, ¿qué días y en qué horarios estamos atendiendo al público? De martes a domingo, de nueve a cinco de la tarde. Ok, y también nos pueden hacer pedidos, ¿verdad? Para que se los hagamos llegar a la casa. Tenemos los pedidos, pedidos ya, o también tenemos el número de Don Pollón, que sería el 4732-8444. Ok, este es preparado a la parrilla. Exactamente, preparado a la parrilla y viera de qué está bien sabor. Mire, sí, solo para quitarme la duda, incluye chilito jalapeño, ¿verdad? Incluye chile jalapeño, la salsita ya sea de barbacoa, chimichurri, le incluye las papitas y le incluye cuatro gaseosas. Ok, así es que amigo, usted ya sabe, si usted está buscando un delicioso pollo hecho, pues, a la parrilla, con el sabor del rico pollo a la parrilla, si usted está buscando un delicioso pollo hecho con chimichurri o un pollo hecho con barbacoa, pues aquí lo va a encontrar usted nada más y nada menos que en Don Pollón. Aquí estamos y para recordarle al público, pues todos son bienvenidos, estamos en la calle que viene justamente de Reservas Militares buscando el Parque Central La Paz, a poquitos pasos del paso a desnivel. A poquitos pasos del paso a desnivel. Muy buena tarde a todos, quiero agradecer como siempre la preferencia a todos nuestros clientes, estamos trabajando cada día por servirles de la mejor manera. También les anticipo que ya tenemos la nueva promoción de febrero, que se llama el pollo del amor. ¿Y cómo es el pollo del amor? ¿Ya se puede anunciar? Ya, ya podemos anunciarlo. Vamos a tener el pollo y van a venir papitas en forma de corazón. Esto lo vamos a trabajar con pedidos anticipados, para que todos sus pedidos lleguen a un horario cabal y lleguen muy bonitos con las papitas en forma de corazón. O sea que usted regale en este mes del amor su corazón en papita. Todo nuestro corazón de parte de un pollo. Tenemos planes, venimos con planes de crecimiento a Cobán. Este, un saludo a todos los cobaneros, a todos mis paisanos. Este, gracias por la preferencia. Acá los emprendedores pues están trabajando duro cada día. Los insto a ayudarnos unos a los otros, apoyarnos, hacernos compras entre nosotros mismos. Porque aquí los cobaneros estamos creciendo y vamos para más. Pues muchas gracias. Así es que, ya saben, están todos cordialmente invitados para que nos acompañen a disfrutar del sabor de Don Poyón. ¿En qué horario estamos abriendo, Don Poyón? De nueve de la mañana a cinco de la tarde. ¿Quién quiere un pedido? ¿Cómo lo puede hacer? A través de pedidos ya, Motodo, trabajamos con Meizo. Bueno, ahora vamos a trabajar con Mototaxi Tortuga y también a través de nuestro WhatsApp. Ok, así es que aquí lo tenemos, miren. Aquí arriba está el WhatsApp. Así es que ya saben, hoy entonces disfrutamos del delicioso sabor de Don Poyón. Muchas gracias. Y bueno, pues para contarles, esta es una transmisión en vivo de Sam Chung Informa desde Don Poyón. A poquitos pasos del paso a desnivel. Esta es una transmisión en vivo de Sam Chung Informa que son transmisiones a otro nivel.